A casi 15 días que fue atacada sexualmente por un adulto, la pequeña de un año y ocho meses de edad ha evolucionado satisfactoriamente a los dos procedimientos quirúrgicos, pero tendrá que permanecer internada hasta su recuperación total, informó el médico cirujano de guardia Manuel López. La evolución de la nena es bastante satisfactoria, ya se le han realizado dos procedimientos quirúrgicos. El primero de ellos fue una realización de una colostomía a los dos días que llegó porque la nena en los estudios preoperatorios que se le practicaron acá en el hospital mostró con anemia, una anemia severa de 6.7 gramos por decilitro, por lo cual se tuvo que preparar previamente a la nena para evitar alguna complicación operatoria. El especialista explicó que a ocho días de la operación de la pequeña, que fue agredida en Guajuapan de León, su estado de salud es estable, gracias a la colostomía que se le realizó para reconstruir sus genitales externos que fueron lesionados. Sí, hasta el momento se ha sometido dos operaciones. La última de ellas hace ocho días, precisamente ya se le realizó la reparación total de los genitales externos que fueron lesionados. Le quiero comentar que sí fue una lesión bastante severa. que interesó la pared vaginal, ahora sí que tuvo dos desgarros vaginales, una del lado izquierdo de aproximadamente 5 centímetros y del lado derecho de 3 centímetros. Asimismo, el médico de guardia aplaudió este gran esfuerzo multidisciplinario que sus compañeros realizaron con la pequeña, quien ahora está sometida a terapias psicológicas y nutricionales para evitar secuelas de la agresión. Hoy la menor se encuentra aún con impregnación de antibióticos para evitar alguna infección a la flora intestinal colónica. Pero bajo los cuidados intensivos, la niña ha recuperado su nivel de hemoglobina de 6.7 que registró al inicio, hoy ha logrado un valor de 15 gramos por decilitro. Quirúrgicamente, la verdad, la evolución de la nena es muy satisfactoria. Sin embargo, aquí se le está dando el apoyo multidisciplinario, porque la nena ha sido también vista por psicología, paidosiquiatría, los compañeros cirujanos, pediatras de todos los turnos, pediatras de todos los turnos, es decir, a la nena se le ha realmente atendido de forma multidisciplinaria, también se le ha dado apoyo nutricional, como le vuelvo a repetir, psicológica, de laboratorio, se ha repuesto adecuadamente sus niveles de hemoglobina. Ahorita ya no tiene síndrome anémico, llegó con una hemoglobina de 6.7, actualmente tiene 15. Sin embargo, hasta el momento, el presunto culpable de este hecho delituoso sigue prófugo de la justicia, pero la Fiscalía General del Estado aseguró que se mantiene la búsqueda de esta persona bajo la carpeta de investigación 1422-HL-18. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Deimos Sánchez.